A esta hora de la tarde, lamentablemente, les informamos que acaba de fallecer la abogada Fabiola Letelier, defensora de los derechos humanos durante la dictadura, hermana del asesinado ex canciller Orlando Letelier. Ella llevaba ya varios días en una condición de salud muy crítica y hace algunos momentos se ha informado oficialmente que Fabiola Letelier acaba de fallecer a los 92 años de edad. Nuevamente enviamos nuestro reconocimiento a la familia de la abogada Letelier y esta dirigente que luchó incansablemente contra la impunidad, contra los crímenes y en favor de los derechos humanos. Con un saludo a su memoria, a su familia, condolencias, por cierto, a todas las personas que fueron cercanas a Fabiola Letelier. Ayer despedimos a esta hora, hoy es noticia con esta lamentable y triste noticia. Nos sumamos a este homenaje a Fabiola Letelier, abogada y defensora de los derechos humanos. Que tenga muy buenas tardes. Ya siguen las informaciones junto a Mónica Rincón. Buenas tardes.